¡Buenas a todos! Atentos, porque me acaban de informar que los institutos de Pontevedra están enseñando a los niños con una app a clasificar a los mosquitos. Y casualmente, la niña que me acaba de informar de esto esta semana vio un podcast mío en el cual hablaba precisamente de que detrás de esto de los mosquitos estaba Bill Gates. Así que, vamos a hacer un repaso de por qué nos dicen que esto está ocurriendo así, es decir, la versión de Bill Gates de la modificación de los mosquitos. Posteriormente, vamos a ver esta app y lo que nos están pidiendo que hagamos y, posteriormente, sacaremos nuestras conclusiones. ¡Dentro vídeo! Bien, la noticia dice así. Bill Gates ha invertido en una nueva factoría en Colombia. Su producto, mosquitos modificados para controlar enfermedades contagiosas. En Colombia se están criando 30 millones de mosquitos a la semana para erradicar las enfermedades. Versión oficial. Y dice, los mosquitos han sido, digámoslo así, le han añadido, porque sabéis que eso no lo puedo decir, una bacteria que desactiva estas enfermedades contagiosas y causan todos estos problemas de que se contagien tantas personas. Entonces, continuamos y dice, uno de los motivos que impulsó a Bill y a Melinda Gates a poner en marcha su fundación fue erradicar las enfermedades y fiebres diarreicas que asolaban muchos países centroafricanos y localizados en el cono suramericano, que provoca la muerte de miles de niños al año. ¡Claro! Eso es lo que más le preocupa a Bill. Nunca lo hemos visto decir a Bill que hay exceso de población y, casualmente, donde quiera ayudar a erradicar es donde hay más densidad de población. Continuamos. Muchas de estas enfermedades están provocadas por patógenos y transmitidos por la picadura de insectos, en su mayoría, mosquitos. El perfil tecnológico de Bill Gates le ha permitido ayudar a desarrollar una ingeniosa solución de ingeniería biológica que utiliza a los propios mosquitos para luchar contra sus congéneres transmisores de enfermedades. Así que, la fundación de Bill y Melinda Gates, junto a Médicos Sin Fronteras, Save the Children y varios gobiernos y universidades de todo el mundo, colaboran para impulsar el proyecto World Mosquito Program. ¡Qué buenos son! Siempre están detrás de los mejores proyectos, ¿ya lo sabéis? Esta iniciativa ha llevado a cabo con éxito distintos programas piloto en diferentes lugares del mundo, pero ahora ha comenzado a criar más de 30 millones de mosquitos a la semana en una granja de Medellín, Colombia, para crear un ejército que actuará como caballo de Troya para luchar contra el dengue, el zika, chikungunya y la fiebre amarilla. Claro, la versión oficial es que es para luchar contra eso. Por supuesto, yo, ya sabéis que, lo creo. Siempre creo a Bill y a Melinda Gates. Continuamos. El principal vector de propagación de estas enfermedades se produce a través de la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti. Solo pica la hembra, que se encuentra en regiones tropicales y subtropicales. Sin embargo, el cambio climático está haciendo que esta especie se esté acomodando también en otras latitudes, que son más al norte, y ya se han registrado contagios de estas enfermedades tropicales transmitidas por los mosquitos en Francia, Italia o España. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que el cambio del clima está beneficiando a estas especies. Y yo creo, absolutamente creo, que todas estas fumigaciones masivas no tienen absolutamente nada que ver con que en ciertas zonas no llueva o no haga el frío suficiente como para deshacerse de estas especies en concreto. Y continúa así la noticia. A diferencia de otras especies de mosquito, el Aedes aegypti pica a cualquier hora del día, lo que hace más complicado protegerse de él. Utilizar pesticidas resulta peligroso tanto por el impacto para los depredadores de los mosquitos como para el medio ambiente y la salud de las personas. Exactamente lo que más le preocupa a ellos. Por ello, la solución del proyecto World Mosquito Program ha sido meterle a esos mosquitos que se crían en una granja una bacteria llamada Wolbachia que se encuentra naturalmente en muchas especies de insectos pero no en el Aedes aegypti. Asimismo, los investigadores de World Mosquito Program descubrieron que esa bacteria desactivaba la enfermedad contagiosa del dengue en las hembras de Aedes aegypti evitando así la transmisión de esa enfermedad contagiosa a los humanos mediante la picadura. De ese modo, se eliminaba la amenaza pero sin desequilibrar el ecosistema local que a ellos es lo que más les importa. No desequilibrar el ecosistema local como podemos demostrar con sus innumerables fábricas que contaminan absolutamente todo el ecosistema pero en este caso quieren cuidar del ecosistema local. El mismo que intervino en proyectos de Monsanto de pesticidas etc. Pues ahora se preocupa por el ecosistema me lo voy a creer. Una vez liberados los mosquitos modificados la bacteria Wolbachia se transmite a las nuevas generaciones de mosquitos silvestres a través de los huevos que han puesto las hembras liberadas generando un reemplazo de la población de mosquitos transmisores del dengue o el zika a unos individuos que ya no pueden transmitir esa enfermedad contagiosa. Bien, esto nos lleva a que la hija de una vecina a la cual le reparto el correo que es mi amiga Ángeles ¿qué tal estás? Su hija que está en el instituto pues acaba de decirme Enrique mira nos han enseñado en el colegio esta app y que tenemos que utilizarla y recordé cuando te hicieron la entrevista en uno de los podcast cómo relacionabas los mosquitos con el proyecto de Bill Gates y por supuesto cómo así lograr que el nivel de población descienda como no entre otras muchas cosas pero sobre todo ¿qué es lo que le interesa a Bill Gates? que la densidad de población baje drásticamente porque le sobramos a las logias illuminati le sobramos más del 80% de la población y ellos van a seguir con todos los privilegios igual así que necesitan que la población muera ya sea de una forma u otra así que ¿cómo lo van a lograr? pues con diferentes proyectos uno de ellos es la medicación por supuesto y otro como no este bien atentos y prestar atención a la app y cómo están adoctrinando a los niños para que se crea la versión oficial y no sólo eso es que aparte los utilizan para que sean ellos mismos los que les están generando datos para su estudio un estudio que nada tiene que ver con preocuparse del ecosistema y la salud del ser humano todo tiene que ver con el hecho de reducir la población continuemos te damos la bienvenida a Mosquito Alert una plataforma de ciencia ciudadana para investigar y controlar mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue el zika la chingungunya o la fiebre del nilo occidental bien prestar atención porque este es el tutorial que te ponen nada más empezar entonces te empiezan a mostrar los diferentes tipos de mosquitos y dice de las cientos de especies de mosquitos buscamos cinco especies en concreto el uno que es mosquito tigre aedes albopictus el dos mosquito de la fiebre amarilla aedes aegypti boom aquí tenemos ¿cuáles estaba modificando Bill Gates? si es que son siempre los mismos y ahora que están haciendo adoctrinar a nuestros niños para que se crean la versión oficial de que oh están haciéndolo por nuestro bien vamos a hacer este estudio y además te lo hacen así esto es como una herramienta de marketing te ponen una aplicación en la cual tú ganas puntos cuanto más hagas y así te motivas y les estás mandando información para su estudio que nada tiene que ver con la mejora de nuestra salud sino que es todo lo contrario continuamos y dice el número 3 mosquito del Japón aedes japonicus el 4 mosquito de Corea aedes coreicus y el 5 mosquito común culex pipiens los aedes son especies invasoras en Europa el mosquito común es autóctono ¿quién trajo esas especies invasoras? qué gran pregunta y el tutorial continúa así no necesitas experiencia en mosquitos pero sí saber un par de cosas el tórax es el segmento que está detrás de la cabeza del mosquito es como una espalda cada especie tiene su propio dibujo en la cabeza y tórax y eso nos permite identificar cada especie entre las 5 que buscamos entonces te están enseñando a diferenciarlas para que les hagas el trabajo de catalogación y así sepan hasta qué punto están llegando los mosquitos que ellos modificaron y cómo están influyendo en el ecosistema pero para así sacar datos reales y aplicarlos a sus verdaderas intenciones con este proyecto y continúa estos mosquitos crían en pequeños recipientes con agua estancada como inbornales macetas bocas de riego agujeros allí ponen sus huevos y crecen sus larvas acuáticas pueden completar todo el ciclo en una semana recuerda sin agua estancada no hay mosquitos para empezar a participar notifica mosquitos si crees que has encontrado una de las 5 especies comparte tu información con el botón amarillo intenta fotografiar su tórax y cuerpo entero es decir haz nuestro trabajo aún por encima lo estás haciendo el estudio no solo eso vais a ver hasta qué punto lo llevan continúa también puedes notificar picaduras si crees que te ha picado algún mosquito puedes compartirlo con el botón rojo indica dónde y cuándo te han picado puedes hacerlo tantas veces como haga falta y continúa también puedes notificar lugares de cría en la vía pública utiliza el botón azul añade una foto para que lo podamos identificar como no les estás haciendo el estudio de campo tú mismo y lo peor de todo es que están utilizando a los niños como siempre y continúa así consulta y edita tus datos podrás ver tu historial de participación modificar datos enviados y consultar información reciente de otros participantes en tu zona espera, espera, espera ¿tienen tienen información de por dónde estás y por dónde están los demás? ¡ay! ¡ay! esto no sé a qué me huele geolocalización de las personas aún por encima de hacerle el trabajo de campo continuemos y dice infórmate recibirás respuestas de expertos sobre tus observaciones y estarán al día de las últimas noticias es decir que te informarán de todo lo que crean conveniente y continúa así configura mosquito alert en el menú podrás cambiar el idioma y acceder a contenidos extra encontrarás también una guía de identificación de especies y el tutorial de la app pero aquí viene lo mejor y dice el esfuerzo de muestreo esencial para la ciencia es para la ciencia chicos así que hacerlo y dice de manera aleatoria y no más de 5 veces al día si lo permites si tú lo permites dice mosquito alert recoge tu posición así que recoge mi posición ah bueno y dice aproximada en una cuadrícula de 2 por 2 kilómetros ah bueno un fallo de error de entre 2 y 2 kilómetros no hay tanto fallo y dice no sabremos en qué lugar concreto has estado no sabrán en qué lugar concreto has estado podéis estar tranquilos y dice y así mantendremos tu privacidad esta información es esencial para la ciencia sin ella es que qué farsantes son siempre utilizan a la ciencia para que así la gente se motive esto es por el bien común no es para nuestros malvados planes que están encubriendo todo esto así que te dicen esta información es esencial para la ciencia sin ella no podemos saber si hay muchos mosquitos o si en realidad lo que hay es mucha participación si no deseas que el app recoja tu posición aproximada desactiva esta opción en el menú de ajuste así que tranquilos podéis desactivarlo sin problema y continúa ya puedes empezar una vez que hayas enviado tu primera notificación ya serás oficialmente un ciudadano científico sí tus observaciones contribuirán al estudio de los mosquitos transmisores de enfermedades y cuando veis la aplicación ya veis es muy sencilla está hecha también para qué para los niños que sea muy fácil para ponerlos hacer el estudio de campo por ellos aún por encima y te dice notificar picadura notificar mosquito notificar lugar de cría y mis datos bien dicho esto vamos a hablar seriamente de el por qué están haciendo esto y cómo están adoctrinando a los niños de hecho quedaros con esto importantísimo te aparece ya en el tutorial fijaros consigue puntos y dice cuantos más y mejores datos envíes y más fotos de otros valides más puntos conseguirás incluso puedes subir de nivel entonces te lo ponen como un videojuego para qué para incentivar a los niños esto es lo típico esto es una estrategia de marketing hace y logra que la gente se implique mucho más y esto sobre todo si son niños y se lo toman como un juego hay cuantos mosquitos hay cuantos vistos yo vi este y yo puse este y que están haciendo blanquear un proyecto oscuro de Bill Gates lo están blanqueando como haciéndolo a los niños que es un juego y que además es por el bien de la ciencia entonces ya veis que esto tiene varias partes principal esto se hace por varios motivos ya lo sabéis como no control poblacional necesitan reducir el número de habitantes en la tierra porque somos muchísimos con lo cual ya lo sabéis lo veíamos en las piedras de georgia como decían que no permitieran que pasáramos de 500 millones de humanos y ya somos más de 8000 millones de humanos con lo cual somos incontrolables para las lojes illuminati siempre sale algún fenómeno por muy pobre que sea por muy difícil que sea su circunstancia vital aún así salen humanos que siempre la rompen en muchísimos ámbitos distintos por eso ellos están tratando de que no haya más población porque somos incontrolables con lo cual van a tratar de reducir la población como hicieron con la medicación y ahora con este proyecto que estoy seguro de que va a llevarse por delante a muchísimas personas ¿todo por qué? porque daros cuenta de una cosa ellos están haciendo esto supuestamente para evitar que estas enfermedades se propaguen por los mosquitos y entonces dices tú muy bien si tú formas este proyecto para supuestamente salvar a las personas de que se propaguen todas esas enfermedades contagiosas lo que estás también diciendo a la gente implícitamente es que mucha gente está muriendo por esas enfermedades contagiosas y tú le estás poniendo una solución pero lo cierto es que ahora podrían multiplicarse los muertos por todas estas enfermedades contagiosas y decir ay bueno es que nosotros estamos haciendo todo lo posible con estos mosquitos modificados genéticamente pero aún así no llega lo que estamos haciendo y claro entre tanto mosquito cómo vas a comprobar tú si realmente los que te están afectando son los que liberaron o realmente son los que ya había con todas esas enfermedades contagiosas así que es una forma excelente de blanquear el trasfondo su verdadero proyecto que es diezmar a la población reducir el número de habitantes de la tierra entonces qué es lo que ocurre recordarlo y el padre de bill gates era eugenista la eugenesia es importantísima en su familia y ya lo sabéis la eugenesia que es como la selección al final de los mejores humanos y ya sabéis que no sé por qué pero tienen algo en contra de la raza negra no me digáis por qué pero siempre los pusieron los más ricos de esclavos siempre les han hecho las cosas mucho más difíciles y como no lo podemos aún comprobar hoy en día como no les hace gracia para nada los de la raza negra sobre todo a las familias reales que es lo más importante por qué razón porque en su genética tienen algunas capacidades que impiden que sean controlados tan fácilmente como los blancos y eso es así eso son cosas ya demostradas entonces como son mucho más difíciles de controlar entonces tienen que ir a por ellos como sea entonces tenemos que darnos cuenta de una cosa este proyecto tiene muchísimas vertientes distintas entonces ¿qué es lo que ocurre? ahora mismo estamos viendo cómo están adoctrinando a los niños en los colegios ya con esto contándoles la versión oficial y blanqueando el verdadero razonamiento de por qué están haciendo las cosas entonces ya la fundación Billy Melinda Gates que sabéis que tenía más de medio millón de acciones de Monsanto esto no es algo que se ha inventado ya se sabe hace años el cual Monsanto está detrás de glifosato que mató a tantísimos seres humanos que aún sigue activo hoy en día en muchos países porque aún no lo han logrado prohibir a pesar de las indemnizaciones multimillonarias que ha tenido que pagar Monsanto que sabéis que la ha absorbido Bayer la cual también tiene vínculos con Bill Gates entonces ¿qué es lo que ocurre? que sabemos perfectamente de dónde viene todo esto así que yo lo que os diría es procurar no utilizar esa app y hacerle el trabajo aún por encima regalándoles datos procurar que vuestros hijos no las utilicen porque están adoctrinando a los niños y sobre todo sobre todo tener cuidado con las picaduras porque ahora se viene esto se viene esto te lo están diciendo como todas estas enfermedades contagiosas pues se van a extender gracias a los mosquitos pero no gracias a sus mosquitos sus mosquitos son los buenos es por culpa de los otros mosquitos así que dicho esto reflexionarlo siempre bien porque detrás de todo proyecto siempre va a haber una agenda y esa agenda concretamente responde a estos intereses de reducir la población por supuesto que va a tener una digámoslo así segunda lectura y una tercera pero la segunda lectura más importante es mantener enferma la población si no consigues matarlos por lo menos manténlos enfermos con todas estas enfermedades contagiosas y así no tendrán la fuerza de voluntad las ganas y la resistencia para lograr mejorar este sistema socioeconómico corrupto con lo cual la élite adinerada dice vale así no me estorbáis por lo menos mientras os mantengáis enfermos y estéis malgastando vuestro tiempo en curaros de algo que yo he conseguido propagar y una tercera lectura por supuesto y es el hecho de desequilibrar los ecosistemas sea como sea desequilibrar los ecosistemas porque es fundamental si tú quieres bajar la vibración y distorsionar la vibración natural del planeta tierra y por ende de todos los seres encarnados aquí en la tercera dimensión pues que haces desequilibras parte del ecosistema como están logrando cortando árboles contaminando el mar y como no provocando todos estos problemas con la fauna ¿por qué razón? porque así desestabilizas la vibración natural del toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión y eso va a afectar a todas las almas encarnadas en este paradigma frecuencial con lo cual al final a ellos les viene bien porque si nosotros no estamos vibrando alto y en equilibrio pues no somos tan peligrosos para los que dirigen este sistema socioeconómico corrupto que como ya lo sabéis son las logias iluminati así que dicho esto espero que disfrutaréis del vídeo y a medida que vayamos descubriendo más cosas porque todos los planes son multifactoriales pues iremos diciéndolas para estar prevenidos porque ya lo sabéis cada cosa tiene varias razones ocultas por detrás por las cuales las hacen así que dicho esto espero que os gustara el vídeo y os quiero muchísimo chao 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 chao